... hasta San Juan, pasan de junio a septiembre. El coronavirus se ha llevado por delante las fiestas regionales. Este año no se bailarán chocis en Madrid. Y los homeros cruzan a la Doña Natal y a los estilos. Sevilla sufre un nuevo golpe, pero por la Semana Santa se dio la chichilla de abril. Propone un ingreso de unos 500 millones de euros, y para la hostelería de 40 millones de euros en un 25-30%. ... pérdidas que en la Feria de Jerez no se puede permitir. Porque vamos a la licencia del 3 de septiembre para poder encender los bravos. Y Córdoba aplaza hasta octubre la fiesta de los papios, patrimonio material de la humanidad. Tampoco podremos bajar el sella, aunque no descartan una edición especial en septiembre, ni bailar el ritmo de la frenética música del orgullo que hizo las calles de Madrid. Es que año, hay que cuidarse. El terreno ya venimos. Desde que estamos en estado de alarma, solamente pueden abrir determinadas ciencias, entre ellas los estancos. Se calcula que en España tenemos 13.000 estancos. Hoy hemos estado con ellos, con los estancos. Y abre un día más su estanco de Miraballes. Y sabe, que como muchos no lo entienden, que ellos como pueden escuchar, que esencial. A ratos son terapeutas y a ratos son ticilistas. Inclinir ERTE para empresas, para que los firmen, imprimir los deberes de los niños. Y agarrar el estanco es una buena excusa para salir un rato. Y sobre todo permite charlar de las cosas de las que estos días solo hablamos entre las paredes de casa. Y agarrar el estanco es una buena excusa.